hola cómo están soy Héctor de The Dojo MX me da gusto saludarlos de nuevo y hoy les vengo a compartir de un libro que se llama understanding beliefs o entendiendo las creencias que está escrito por un profesor de computación justamente por eso está en este canal que se llama Niels J. Nielsen este libro yo creí que era muy reciente pero la verdad es que es un poquito atrasado fue hecho en el año 2001 me parece 2014 creí que era como del año pasado algo parecido pero es un libro muy bueno que habla acerca de cómo los humanos usamos nuestras creencias para actuar este libro te va a ayudar a comprender tu sistema de pensamiento y lo primero que establece es que los humanos no podemos tener certezas todo lo que tenemos son creencias a diferentes niveles este libro se va bastante profundo a la percepción humana y pues una de sus primeras tesis que establece es que los humanos no tenemos acceso a la realidad directamente sino que lo hacemos a través de nuestros sentidos y nuestros sentidos pueden tener algún tipo de falla o son simplemente como instrumentos de medición este libro es chistoso que lo haya escrito un profesor de computación porque justamente los programadores y más en épocas recientes estamos cada vez más preocupados con la cognición porque los sistemas que estamos haciendo van hacia allá y de hecho nuestros sistemas en muchos sentidos intentan imitar a las computadores a los cerebros por ejemplo la inteligencia artificial los procesadores las supercomputadoras todos ellos se han inspirado en el cerebro humano y cómo funciona para poder hacer lo que han hecho hasta el momento entonces este libro su resumen que está aquí en la contraportada justamente es qué son las creencias que hacen por nosotros y cómo hemos llegado a tenerlos o a creer en ellos y lo más importante que todo programador debería de ser o que toda persona de hecho debería de hacer es cómo los evaluamos este libro te va a gustar mucho si estás metido en inteligencia artificial y finalmente el penúltimo capítulo antes de llegar a la conclusión de cómo podemos evitar las trampas de las creencias o sesgos que nos hagan tener creencias que no son tan válidas se llama robot beliefs y en este se echa un pequeño una discusión sobre si las máquinas y las computadoras tienen creencias si lees todo el libro te vas a dar cuenta de que no es que tengan creencias conscientes sino de que tienen información sobre la cual actúan lo mismo que nosotros los humanos tenemos información sostenida hasta cierto punto y en ese en base de esa información actuamos los seres humanos este libro es parte de la colección de de MIT Press Essential Knowledge Series y como te decía este es una pequeña un libro bastante pequeño son más o menos 150 páginas de contenido efectivo que te va a servir bastante para introducirte en el pensamiento de cómo evaluar nuestros pensamientos cómo evaluar lo que creemos y por qué no es razonable creer en verdades absolutas te invito a que lo leas y que lo compartas con tus compañeros sobre todo para tener discusiones más efectivas